Tenemos problemas, no estamos cumpliendo tal como se ha establecido el convenio. Uno de los problemas centrales precisamente es el personal. Nosotros como hospitales de tercer nivel necesitábamos o se contrataba con ingreso propio por venta de servicios alrededor de 900 profesionales, entre contratos de consultor y entre eventuales. Por lo tanto, la misma cantidad tiene que reponerse con ítem para que funcione la salud gratuita universal. Lamentablemente no ha habido esa reposición. Por lo tanto, en este momento los hospitales de tercer nivel seriamente están pasando ya su crisis. Porque si bien han podido pagar un mes, era con saldo en caja de banco, la mayoría. Ahora ya no hay saldo en caja de banco. Por lo tanto, tampoco están autorizados para cobrar por venta de servicios. Pero no lo hay ítems. La ministra en las diferentes reuniones con sedes, que era anterior el director Valle, había compromiso. Estamos en ese trabajo. Ítems debemos tener alrededor de 2.000 ítems. Pero eso es ítem departamental. Pero para hospitales de tercer nivel, no más específicamente, se requiere 900 ítems. Y en este momento lo que está trabajando es con alrededor de 800 ítems solamente de estos, hablando de 8 hospitales de tercer nivel.